Música Nosotros hablamos muy a la ligera y muchas veces por hablar a la ligera estamos viviendo principios y estamos cumpliendo cosas que hablamos en un momento y no nos han dejado avanzar ejemplo cuando compré mi casa en el Doral fue un gran logro para nuestra vida porque vimos la fidelidad de Dios y una de las palabras que se hablaron mi esposa decía yo nunca en la vida voy a vender esta casa esta es mi casa, esta es mi casa este es el patrimonio de mis hijos no la quiero vender nunca, nunca, nunca y está bien está bien pero ahora Dios nos pasó a otro nivel Dios nos llevó a otro lugar donde hemos descubierto su amor su paz y una de las cosas que decidimos es bueno, ya que estamos acá pues vendamos la casa y mi esposa si, no, estoy de acuerdo nos pusimos de acuerdo vimos lo mismo y no, pero no pasaba nada y Dios me recordó me dijo, hey, acuérdate de lo que se hablaba en ese lugar muchas veces hablamos cosas y no nos acordamos de lo que hablamos oramos al Señor le dijimos, Señor que sea tu voluntad con esa casa que sea lo que tú quieras si quieres que se quede se queda igual tú das finanzas para para tenerla ahí pero después de que hicimos esa oración pedimos perdón por hablar a veces a la ligera y después de eso esa casa se está moviendo se está moviendo se está moviendo hay hijos e hijas que están buscando esa casa para comprarla para rentarla como lo que sea pero muchas veces y esto es a lo que quiero llegar sobre todo en esto que estamos hablando ayuno y primicias hemos hablado tanto al respecto de la desconfianza que tenemos hacia los hombres que en algún momento a la ligera dijimos sabes que yo no confío en los hombres yo no confío en un hombre yo confío en Dios yo no confío en un pastor entonces si en algún momento en tu vida has hecho esa declaración por ligera que sea dice Ecclesias C5 que no debemos de hacer votos a la ligera y nosotros muchas veces vivimos haciendo votos no, no yo no soy bueno para el estudio no, es que lo mío tal vez no es casarme tal vez lo mío no sea formar me fue tan mal en esa sociedad que nunca más vuelvo a ser una sociedad y Dios tiene hombres y mujeres de Dios con ideas importantes pero necesitan relaciones de reino para poderlas llevar a cabo entonces muchas veces estamos perdiendo oportunidades de parte de Dios porque en algún momento porque fuimos defraudados por el sistema por el mundo y dijimos no lo vuelvo a hacer yo no confío vi como manejaron mis finanzas en esa iglesia yo no confío yo no sé como viva el pastor pero yo no confío al estar haciendo votos a la ligera muchas veces nos perdemos de bendiciones y de principios espirituales que están en la palabra que nos quiere afectar nuestra vida entonces yo otra vez antes de empezar quiero que cierres sus ojos Señor por favor trae a memoria todas aquellas palabras que sin tener tu revelación y tu conocimiento lanzamos a la ligera Padre y en este momento rompimos rompemos cualquier voto que no haya nacido en tu corazón nos alineamos a tu espíritu para poder recibir no solo esta palabra sino toda la vida abundante que tú tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús nombre sobre todo nombre y nombre por el cual queda roto todo voto que no nació en tu corazón en este momento en el nombre de Jesús amén y amén Dios es primero en todo en todo y en todo si entendemos este principio en tu vida tiene que irte bien en tu matrimonio tiene que irte bien con tu relación con tus hijos te tiene que ir bien en tu estudio te tiene que ir bien en tu trabajo en tu cualquier cosa que tú emprendas tu relación la salud de tu familia está dependiendo de que Dios sea primero en todo en todo y en todo dice la palabra en Deuteronomio 5 perdón Deuteronomio 6 y volviendo a hablar del tema de mi casa en este momento una de las cosas que nos regalaron nos regalaron ¿qué puede ser eso? ah este yo sí sé quién sabe lo que ponen los judíos en las puertas ¿cómo se llama? ¿ah? Mazuz ¿cómo? ¿cómo? Mazusa bien Mazusa nos dieron Mazusa yo no creo en simbolismos ni que tener que tener cosas pero el corazón con el que nos lo dieron me gustó me gustó como nos lo entregaron y le preguntamos al pastor pastor nos dieron esto ¿qué hacemos? ¿lo tiramos a la basura? porque hay que hay que consultar al pastor no importa la autoridad el conocimiento la revelación hey hay que preguntarle al pastor pastor ¿tú qué opinas de esto? dice toma algo de importancia en tu corazón le digo no la verdad no dice ponlo porque nada que compita con Dios tiene que ser puesto en tu hogar nada que compita con Dios él es primero entonces ¿pero qué significa? y buscamos y es una promesa que está en Deuteronomio 6 que habla de que tus hijos y tú nunca te debes olvidar le dice a su pueblo nunca se olviden de esto ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo con toda tu alma con todas tus fuerzas si tú amas a Dios con todas tus almas con todas tus fuerzas con todo tu ser vas a poder ver y vivir en la plenitud que él tiene para su pueblo pero es fácil bueno que estaba en el antiguo testamento y una vez más en el nuevo testamento no lo recuerda en Marcos 12-30 dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento en Mateo 22-37 dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Lucas 10-27 Lucas 10-27 con su Padre con su amor con su amor con su adopción con su perdón Dios todo Dios Hijo con su misericordia con ofrecerse Él el promogénito de toda creación el primero por ti y al Espíritu Santo con todo amalo con todo porque Él es el que está habita dentro de ti y te habla y te guía y te deja saber que está bien y que está mal y por donde debes de caminar para que toda tu generación y el linaje que tú estés afectando te siga con todo con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu espíritu ¿qué significa esto? que Él tiene que ser el primero en todo es muy sencillo ese principio es muy básico tiene que ser primero que mis sueños Dios es primero que tus sueños Dios es primero que todo lo que quieras alcanzar inclusive hacia con Él ay Señor yo quiero ser un ministro yo quiero andar por las naciones pero Él quiere primero que Él ser todo para ti porque cuando pensamos y lo digo por mí abro mi corazón es lindo estar acá arriba es lindo poder ministrar pero yo quiero que Él sea el primero primero en mi día en mi despertar cuando mis ojos se abren mi hijo tiene un amigo y Él estaba en Medellín y Él intentó quitarse la vida ¿por qué? porque no entendía que Dios es lo primero en todo y que su paternidad lo abraza y le da identidad y muchas veces estamos peleando con nuestra identidad Señor Señor si soy importante para ti ¿será que si me visto de esta manera si me van a aceptar? ¿será que el pastor mientras más le paso por enfrente y le digo hey pastor que bonita mira al final de cada predica acercarme a Él y decirle que buena predica pastor no eso será que eso me va a acercar más a Dios pero Dios te da identidad desde antes de formarte en el vientre de tu madre ya te amaba no necesitabas hacer nada ni siquiera llorar y ya esas niñas eran amadas ese amor incondicional ese amor que es la base de todo ese amor que tú vas a poder corregirlas en su momento porque se ve que las van a tener no mentira no lo declaro pero cuando tengan que corregirla el fundamento del amor que ustedes ya pusieron va a ser que ellas entiendan que me regañaron pero me aman Dios tiene que ser el primero entonces este amigo de mi hijo no entendía que él ya era especial y a través de facetas y máscaras y fantasías que se armaba a su alrededor quería la aceptación de las personas que están a su lado yo me identifico porque yo era una persona así también que crecí sin un padre en el hogar entonces yo quería demostrar mi importancia siendo el el payasito del grupo siendo el bully del salón yo no sé que tanto fui pero usé muchas caretas tratando de buscar mi identidad y este joven buscando su identidad en tantas cosas nunca encontró llenar el vacío que solo lo puede llenar Dios siendo el primero en todo en tu vida un día sintió que tenías amor sintió que sus padres tal vez no lo apreciaban y dijo ¿saben qué? es el tiempo de quitarme la vida fue a la farmacia consiguió medicamentos Dios los tomó en un momento de desesperación de un grito de auxilio un grito de decir Señor ¿para qué estoy aquí? decidió el mismo quitarse la vida me contaba que cuando sentía que se estaba apagando todo que no podía moverse podía escuchar el llanto de su madre cuando escuchó el llanto de su madre dijo Señor yo necesito ayudarla entendió que uno de los principios y uno de los propósitos de un hijo en la tierra es ayudar al padre a tus padres y él dijo Señor tal vez no entiendo lo que está pasando pero perdóname déjame avanzar déjame ayudar a mi mamá el Señor oyó su clamor y él pudo levantarse cuando se dio cuenta de esto mi hijo me dijo pa tú estás allá en Colombia tú podrías ir a verlo una de las cosas una de las victorias que yo tengo esa es una de mis grandes victorias que mi hijo pueda tener confianza en mí y decir sabes que yo no sé qué decirte pero sé que mi papá está ahí cerca y él puede ir a donde estás tú yo no sé qué puede hacer de mi papá no sé qué estaría pensando pero cuando él me dijo eso era una misión para mí eso se volvió todo para ese día de ese día casi no te vi verdad amor en todo el día ya tenía citas médicas yo dije yo tengo que correr a cumplir lo que mi hijo me pidió no veo un padre en el cielo que no corra hacer lo que su hijo le pide conforme sea para hacerle y darle la gloria a él todo lo que le pidas en su nombre para darle la gloria a él él no tiene problema en dártelo el problema es ese que no sabemos darle la gloria al que merece todo el honor y toda la gloria pude ir pude hablar yo no sé si era importante lo que le dije sólo podía amarlo sólo podía decirle no me importa lo que pasó envidio tu situación en este momento porque de aquí en adelante sólo puedes ir hacia arriba no sé en qué situación estés tú en este momento pero quiero decirte esta mañana esta tarde no sé que sea que está muy oscuro aquí adentro pero en este momento sólo puedes ir hacia arriba hacia él acabas de romper con votos que te ataban y vas a poder caminar y eso se volvió lo más importante Dios se ha vuelto lo más importante en mi vida a veces mis hijos están cansados no me quieren acompañar a mí no me interesa si me acompañan o no yo vengo a adorar a Dios porque algún día dejará de ser el Dios de Vicente y será el Dios de Antoine el Dios de Nicole el Dios de Luisa el Dios de Elizabeth el Dios de Gael y ellos tendrán que amar a su Dios sobre todas las cosas porque ese es el más grande legado que les podemos dejar amar a Dios no el dinero no un negocio no nada nada Dios es más importante que mis vacaciones Dios es más importante que el que yo me sienta bien yo arreglo mi agenda alrededor de lo que Dios está agendando para su pueblo y para este año tenemos bitácora tenemos no hay pretextos para que tú puedas agendar Dios tiene que ser lo más importante Dios es más importante y esto se me vino a la cara Dios es más importante que los pobres nuestro corazón arde en los pobres la gente que está desamparada y muchas veces nuestras finanzas y nuestros recursos pensamos que cuando tengamos las finanzas sabes que lo primero que yo voy a hacer es ayudarle a los pobres pero ten mucho cuidado de empezar a ayudar a los pobres sin antes darle a Dios lo que a Él le pertenece porque Él es lo primero y es esa desconfianza es eso de Señor no, no yo no sé yo no sé si sea bien no sé si llegar con un cheque sin cantidad Dios es multiforme es tan grande tan imponente tan importante que a uno nos da cifras y a otros no nos da cifras Él puede hacerlo claro Él no Él no tiene problema con lo que tú das Él solo quiere ver tu corazón y cuando tu corazón está rendido ante Él entiende que mientras lo hagas con alegría con gozo no importa lo poco que sea o lo mucho que sea pero la condición del corazón es lo que le importa a Dios y hay un versículo aquí bueno casi un capítulo entero en segunda de Corintios 8 porque hay muchos en el antiguo testamento que hablan de esto pero nos excusamos otra vez más esos votos no es antiguo es ley Cristo vino y abolió todo lo que ok está bien Nuevo Testamento segunda de Corintios 8 del 1 al 8 dice y Él está y quiero contar lo que está haciendo aquí Pablo Pablo vino a una iglesia como Arde y Él le dijo a Arde le dijo pa muchachos que creen queremos que se enteren que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia Él estaba en Corinto Macedonia queda como de aquí a no sé qué les parece Cuba Cuba bendito Cuba entonces estaba vino de Cuba vino Pablo y le Pablo venía de Cuba y le dijo a los de Arde quiero que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Cuba en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría desbordante alegría la palabra dice que Dios ama al dador alegre y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad soy testigo de que dieron espontáneamente no estaban esperando que pidieron una ofrenda pero la gente que iba daba espontáneamente sabes que en ese momento siento ganas de darle a Dios lo hacían espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en la ayuda para los santos nunca les ha pasado que alguien les quiere dar algo a ustedes pero ustedes ven que ustedes realmente ven el esfuerzo que hace esa persona por darles algo a mí me ha pasado que me quieren dar algo y muchas veces no es por ego o orgullo pero tú dices cómo voy a recibir esto si yo sé que le hace falta a esta persona como quién soy yo para recibir una ofrenda de un santo que está dándome con alegría con insistencia no, no por favor por favor permítame recibirlo en mi casa por favor por favor recibanme este pan agua por favor no, no, no por favor déjeme hacer esto por usted ese es el corazón que es similar al corazón de Jesús y ese es el corazón con el cual nosotros venimos a darle Señor déjame dame el privilegio dame el honor de venir y a bendecir y llenar esas arcas con lo poco que tengo pero con mucha escasez pero con rica generosidad esa es la condición del corazón que les diera el privilegio de tomar parte hicieron más de lo que esperábamos ya que se entregaron a sí mismos primeramente a Dios y después a nosotros una vez más ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo aquí se cumple la palabra conforme a la voluntad de Dios de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes pues ya había comenzado pero ustedes arde pero ustedes tu iglesia así como sobresalen en todo esta es una iglesia influyente la influencia de esta iglesia no está determinada por la cantidad de personas que hay en este lugar la dimensión de la influencia de esta iglesia está determinada por lo que Dios habla en el cielo sobre una persona sobre una congregación sobre un lugar donde él decide llamar su hogar su casa de oración el lugar donde él habita su Espíritu Santo se mueve su Espíritu Santo da revelación de pecado da revelación de cosas que tienen que suceder para que tu vida cambie dice la palabra dice así como sobresalen todo arde sobresalen en fe en palabras en conocimiento en dedicación y en su amor hacia los otros aquí describe nuestra iglesia porque hay palabra hay fe hay amor hacia los demás hay amor hacia las calles hay amor hacia afuera procuren también sobresalir en esta gracia de dar no es que les esté dando órdenes sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación de la dedicación de los demás aquí Dios no está hablando claramente cuando a mí Dios me habla claramente no me queda otra cosa más que obedecer lo que le está hablando y aquí dice muy bien dice Pablo le está diciendo arde le dice no les estoy dando una orden no tienen que dar no es una orden sino que quiero probar la sinceridad de su amor cuando yo amo a alguien yo la bendigo yo no hay nada que ellos no me puedan pedir que yo me desborde siendo que lo necesiten que yo me desborde para dárselos Dios no tiene problema en darte lo que tú le pidas siempre y cuando sea para darle la gloria a él pero él quiere ver la sinceridad de tu corazón y una mi corazón de amar de proteger de cuidar es dar es cuidar es dar dinero es dar y así es como nosotros demostramos la sinceridad señor te amo y venimos y cantamos y moqueamos y cuando llega el momento de dar entran todos esos votos que hemos hecho de desconfianza y esos son los votos que nos tienen atados a una vida de miseria a una vida de conseguir riquezas en nuestras propias fuerzas yo veo gente que trabaja y trabaja y tiene lo suficiente pero es en fuerza humana y no hay nada malo con eso pero no hay nada mejor que poder avanzar y caminar con el favor y la gracia de Dios que sea el que te abra las puertas que te dé tanto que tú digas yo no sé dónde salió solo me queda decir sabes que yo no soy bueno para esto pero Dios sí yo no tengo mucha facilidad de palabra pero Dios abre puertas puertas que no sabíamos que estaban y que de la noche a la mañana algo pasó y nuestra vida cambió y nuestras finanzas cambiaron pero es porque entendimos que todo viene de él y todo vuelve a él si hay algo que te está atando seguramente es porque en algún momento sin saberlo hiciste un voto hiciste una declaración creíste una declaración sabes que a mí me hicieron esto mis pastores en esa iglesia que fui hicieron esto conmigo eso no me vuelve a pasar no que te vuelva a pasar confía en Dios confía en que él te está promoviendo confía que todos los propósitos que pasas son para hacerte una mejor persona son para que avances para que rompas para darle valor a tu testimonio a mí me gusta el valor que Dios le ha dado a mi testimonio yo no cambiaría absolutamente nada pudiéndolo cambiar todo debiéndolo cambiar todo no cambiaría nada porque eso me da autoridad y si yo vengo a hablarte esta mañana no vengo a hablarte desde un lugar de conocimiento porque mi conocimiento es muy limitado y es muy chatarra porque la verdad yo sé muchas cosas chatarras y se me quedan grabadas yo creo que basura con basura no sé cuál sea la ley no soy basura corto esa palabra la cancelo pero tengo mi conocimiento es chatarra y mi conocimiento tal y como el árbol del conocimiento no produce vida todo lo que hables desde una posición de conocimiento nunca va a producir vida va a producir conocimiento y voy a saber que fumar está mal pero voy a fumar pero cuando hablo de un lugar de una posición de una autoridad de algo vivido de decirte sabes que yo sé como Dios va a abrir puertas y no va a ser por tu ingenio tu esfuerzo por tu estar en el lugar adecuado porque no importa que no estés en ese lugar ya Dios está trabajando por ti porque eso es Él Él es tan grande Él está abrazando a esos hijos por los cuales oramos y Él los está atrayendo y los está llevando a puntos de encuentro lo hizo conmigo contestó oraciones de mi madre y así lo va a ser con todas las personas que están alejadas de tu familia porque Dios es más grande que cualquier conocimiento que podamos tener que no trae vida Él es Él es producto del árbol de la vida del que hace cosas nuevas del que nutre raíces del que hace milagros vimos un milagro con mi suegra esta semana nosotros fuimos con un diagnóstico negativo pero pudimos ver su gloria y su misericordia podemos verla en una faceta diferente no pensábamos que iba a terminar el año pero Dios tenía otros planes Dios necesitaba que profetas hombres de Dios hombres y mujeres de Dios viajaran a llevar las buenas nuevas y a orar por los enfermos y a visitar a los enfermos y alcanzar a esas personas que están sufriendo porque no hay nadie que les hable yo fui y hablé con ese muchacho ese es la sala de urgencias de un hospital donde había mucha desesperación mucha desesperanza mucha gente con falta de Dios pero yo pude ir a llevar una semilla yo no sé qué vaya a pasar pero cuando yo deposito mi confianza en que Dios es el que da el crecimiento a esa semilla yo puedo ver su futuro en victoria puedo ver un hombre que con la autoridad de lo vivido va a estar hablando a otros hombres que estén sin identidad con desesperanza y con ganas de quitarse la vida y poder hablarles con autoridad y decirles que no ese no es el camino que ser hijo es el camino aceptar su paternidad caminar conforme él está caminando Vicente eres evangélico no sé eres cristiano no sé soy discípulo de Cristo quiero imitarlo a él quiero caminar como él que hacía a Cristo Cristo abrazaba Cristo caminaba él bendecía él iba qué privilegio tenemos de poder venir a una casa donde su presencia habita y poder depositar lo que le corresponde Dios es primero en todo en todo y en todo en todo nuestro tiempo en todos nuestros talentos y de todos nuestros tesoros esa palabra la usa la usamos con el servicio con el A-Team una persona que no pueda servirle a Dios con todo su tiempo con todos sus tesoros y con todos sus talentos no está capacitada para servirle a él pero es que cuando ponemos a Dios primero en esas áreas Señor cuál es mi talento muéstrame cuál es mi talento el servicio el poder hablar el poder animar el poder hacer reír eso es un talento no cualquier persona yo he escuchado chistes muy malos y yo cuento chistes muy malos pero igual Dios de alguna manera puede arrancar una sonrisa puede arrancar algo de su esencia que es gozo e implantar en el corazón de las personas yo nunca he tenido un chiste preparado una vez lo confieso y me fue muy mal fue un chiste que había dicho de un argentino mi papá argentino y una señora se ofendió y ni siquiera argentina era uruguaya y te bendigo con toda bendición iglesia ponga sus manos hacia allá por si nos está viendo y bendígala porque ella es hija llena de gozo del Señor y entiende y esa fue la única vez que yo preparé un chiste y ya la voy a preparar y ta 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 y lo escribí yo ni escribo si ustedes vean lo que tengo aquí puros garabatos Dios nos habla a todos diferente yo quería yo quería mi primera prédica fue con Juan David una muy buena prédica se las recomienda pero estando con Juan David él es súper ordenado y él iba acá y yo no sé qué me brinqué y él no, no, no espérate espérate pues ellos no saben que me brinqué ¿por qué me expones de esa manera? y dije groserías en mi mente no, mentira no dije groserías sí, sí dije no sé bueno esa fue mi primera prédica segunda prédica bueno, ya voy solo ya hay más responsabilidad más confianza ¿cómo predica? el pastor tiene ustedes ven todo lo que tiene Will aquí él tiene las todas las series hasta el 2019 las escribe así de corridito entonces yo dije no, yo tengo que tener mucho entonces yo empecé y todo lo que ah, bueno, dale señor ay, gracias por hablarme tan claro no como ah, no mentira no, lo que iba viendo y Google copy paste y ¿quién es el de moda ahorita? ah, pastor fulano ay, bueno vamos a vernos unas tres prédicas de él ok, los modismos la forma en que hablamos llegó la pastora justo cuando esto se estaba poniendo como sabroso viene Dios a traer su justicia su orden y empecé a predicar así de la manera que pastor Will predicaba y estaba no, no era yo estaba atado me sentía tan mal llegó un momento en que hubo un momento en el cual hubo un rompimiento porque dejé de ver lo que estaba escrito y no dudo que Dios me lleve en un momento a eso porque él es él cada día nos va enseñando y vamos creciendo y vamos madurando y lo que me parecía gracioso antes ahora ya no me parece tan gracioso las palabras que usaba antes ya no las uso ¿por qué? porque tenemos que ir creciendo una persona dijo no, le dije que Dios te transforme no, no Dios me ama así como soy yo sí te ama mucho pero te amaría más cuando estemos conforme a su propósito no te amaría más tú te amarías más tú te amarías más cuando caminas en el propósito por el cual Dios te formó porque cuando caminas en el propósito hay un amor una satisfacción un decir Dios hey para esto fue que tú me llamaste para poder abrazar para poder traer para poder inspirar a alguien ese es nuestro deseo y cuando yo me aprendo a amar a mí puedo amar a los demás amo a Dios sobre todas las cosas Él está antes que los pobres Él está antes que los desnudos no sé cómo visitar al desnudo ¿cómo era eso? no, no me acuerdo cómo era vestir al desnudo muy bien pastora Él está antes Él está antes que todo eso mis finanzas van primero a Él y después Él me multiplica para poder alcanzar a los pobres para poder llevar la palabra para ayudar a la viuda para ayudar a nuestra familia ay Señor cuando tú me decís yo voy a diez madre yo voy a ofrendar pero primero a mi familia que está mal eso fue escaso porque por más que tú des dinero a tu familia nunca es suficiente cuando tú das algo de parte de Dios es suficiente y es todo porque estamos enseñando a pescar y no estamos solo regalando los pescados la gracia de dar uno desbordante alegría dos rica generosidad tres espontáneamente cuatro más de lo que pueda ¿alguna vez has dado más de lo que puedes? ay es que este dinero es para la reparación de no es que este dinero acuérdate que tenemos que arreglar que darle que comprar que ir no sabes que vamos a poner en práctica vamos a hacer que importa de este momento en el cual estás solo puedes ir hacia arriba no necesitas estar en una cama de un hospital no necesitas estar recibiendo un diagnóstico negativo de parte de algún médico no necesitas estar pasando por un accidente para empezar avanzar avanzar ir hacia arriba no es una palabra motivacional es una palabra de entendimiento de que cuando Él es lo primero y lo amamos y lo ponemos en su lugar sobre todas las cosas todo lo demás será añadido Dios es lo primero en mi tiempo dejo de pasar momentos con mis hijos para poder ir y hacer algún viaje que ya mis vacaciones aunque sean de placer o aunque sean con un propósito específico siempre se vuelve un viaje misionero porque siempre en algún momento hay una palabra para alguien tiene que haber una palabra para alguien que un lugar a que tenía el pelo largo más o menos largo pero quería ver cuánto aguantaba y mi esposa no le gustaba mi pelo largo y me decía cada rato se te ve mal pero me estaba como diciendo pues no se te ve muy bien no me gusta cuando se te parte la mitad y cuando se me partía a mí a la mitad era cuando yo sentía que me veía wow pero tenemos gustos diferentes a mí me gustan las cosas bonitas y a ella le gustan las cosas con mucha excelencia hermosas entonces dije la voy a sorprender fui esa mañana al hospital más tarde dije voy a aprovechar y me voy a cortar el cabello para llegar y matarla de amor entonces llegué y el tipo que me iba a cortar el cabello yo llegué al lugar yo estoy muy desconfiado sobre todo tengo el pelo largo tenía tantas ganas de dejármelo hasta como por aquí así no sé si se vea bien ahí en la cámara y me lo quería dejar así frondoso y llegar aquí y alabar y que todos wow que rico me acuerdo cuando tenía pelo algunos de ustedes bendícelos a lo mejor hicieron votos pero bueno en ese lugar yo le pregunté a la muchacha de la recepcionista le dije por favor que nadie escuche pero alguien que sepa cortar el cabello yo entiendo que todos necesitan trabajar y todos tienen gente que necesitan bendecir pero alguien por favor que sepa cortar el cabello había como 10 personas ahí todos sentados y dijo ay ya sé quién me dijo fulanito y vino fulanito y yo ay qué tal cómo estás y bueno ya vengo con me dijo ella me senté me dijo y qué quieres no es que predico el domingo y quiero llevar un corte que me pueda peinar y no estar todo el tiempo así como preocupado y dice ah predicas y le digo sí claro mira mi tarjeta claro que sí siervo del señor soy un gran ¿acaso no me conoces? no le dije sí tengo el honor de que Dios pueda usar hasta un burro para hablarle a alguien entonces me dice sabes que tengo mi suegro es cristiano mi esposa es cristiana pero yo soy católico y conforme íbamos hablando iba avanzando la conversación yo no sé por qué le dije no no tú tú es una persona inteligente yo no te voy a decir qué hacer yo no soy nadie para decir hey estás bien o estás mal lo único que te puedo decir es que busques en la palabra cosas que te motiven a mejorarte le dije empieza por proverbios mira hay un principio tan básico leyes espirituales le dije la mujer ajena trae ruina dice qué le dije la mujer ajena trae ruina económica dónde está proverbios y así lo dice clarito con razón nunca sabes dónde Dios te va a usar y el que estés aquí exponiéndote a oír la palabra en algún momento esta palabra va a dar el fruto y el crecimiento que Dios quiere Dios primero en todo en tu tiempo en tus talentos para que soy bueno cómo puedo bendecir a las demás personas ok esto lo uso para vivir pero esto también lo puedo usar para bendecir mi tío era un médico que lo amaban no tanto tenía mucho más carisma que yo era mucho más gracioso no tan guapo pero tenía lo suyo y el día él trabajaba y él llevaba medicina y él daba consultorio gratis para la gente de donde vivía él tenía un talento que Dios le había dado y con el cual él se alimentaba pero también con ese mismo talento él podía dar y yo veía a Cristo a través de él tus talentos y tus tesoros tenemos que darle a él lo primero una de las cosas que yo hago lo digo con mucho respeto yo lo practico y lo he practicado y a veces se me olvida pero cuando me acuerdo vuelvo al principio estaba pasando por un momento muy duro en el negocio que Dios nos regaló al punto que yo sentí que lo íbamos a perder todo que se iba a terminar entonces yo dije bueno si el negocio va a terminar lo más importante será llamar a las familias que están cerca de nosotros ya me acuerdo que llamamos a Juan David llamamos a Cali y los sentamos y les dijimos miren para que sepan nosotros estamos bien nuestro corazón está bien no vamos a parar de darle gracias a Dios no vamos a parar de alabarlo no vamos a parar de nada le dije pero es muy probable que nos vean que vamos a empezar a cambiar nuestro estilo de vida vamos a tener que cambiar nuestra casa nuestros carros nuestra ropa pero hey estamos bien estamos contentos porque lo que tenga o deje de tener no puede quitar el corazón de agradecimiento y de ponerlo a él en todo primero en todo cuando tal vez no lo dijimos en esas palabras tan bonitas tan elocuentes pero ese era el sentimiento que estábamos dando y ya estoy terminando pero recuerdo que lo que yo me temí nunca sucedió al contrario Dios decidió darnos más entonces yo dije sabes que todo lo que entre en este momento todo lo que es ganancia yo tengo que entregarlo a él tiene que ser una primicia y trato de vivir conforme a ese principio de primicia de darle a él lo primero habla la contadora nos dieron un hotel nuevo cuánto fue la primera ganancia tanto ok perfecto esto va para Dios yo lo hago no por lo que él me pueda dar sino por lo que él ya me dio las primicias que uno da no es por lo que esperamos recibir en un futuro es porque él ya decidió bendecirnos con lo que traemos puestos de cómo llegamos hacia este lugar si lo ponemos a él primero lo tenemos todo vamos a orar señor te doy gracias este día porque sé que tú has hablado sé que tú en cada corazón señor has depositado algo señor yo tenía otra cosa para hablar pero tú en los últimos dos días me pusiste esto en el corazón para que fuera lo que compartiera entonces tú querías hablarle esto a tu pueblo señor señor te bendigo te doy gracias te doy toda la gloria y toda la honra y deseo que tú puedas despertar el don de dar la gracia de dar con generosidad con espontaneidad más de lo que tenemos con súplica y ruego de que lo aceptes en el nombre de Jesús de Jesús